Buenas días, hoy te voy a mostrar cómo configurar el bloqueo de pantalla en Nubia Flip 5G. Para eso abrimos la aplicación Ajustes. Luego de aquí seleccionamos la opción Seguridad y aquí seleccionamos la opción Bloqueo de Pantalla. Y aquí podemos ponerle un patrón, un pin o una contraseñal dispositiva. Vamos a ponerle un patrón, por ejemplo. Aquí lo dibujamos, pulsamos Siguiente. Luego lo dibujamos otra vez, pulsamos Confirmar. Es importante recordar nuestro patrón, pin o contraseña. Y después de eso, como ves, el patrón ya está en uso. Ahora al desbloquear el dispositivo hay que dibujarlo en la pantalla. Y es todo. Muchas gracias por ver el video. Tendré comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.